Esto que hice es con fines de entretener y no de criticar. Gracias, espero que les guste. Disfrútenlo. 10 de abril de 1912. Serpa el Titanic con rumbo a Nueva York en Estados Unidos. Pero nunca se esperaría su trágico final en su primer viaje inaugural. 14 de abril de 1912. 11.30 pm. El Titanic impactó un iceberg por el lado derecho de la proa, lo cual abrió una brecha de 100 metros y provoca el hundimiento de 5 mamparos que no lo pudieron mantener a flote y lo jalaba abajo de la superficie del océano Atlántico Norte, lo cual provocó el hundimiento. Había un barco cerca y pedía auxilio, pero creo que por la refracción del agua no se pudo lograr el rescate de ese auxilio del Titanic. ¿Cuál es la principal septiembre del Titanic en el easter pinta de Alemá? ¡Gracias por ver el video! Les agradezco por ver este cortometraje Del hundimiento del titán Y esto fue El hundimiento del titán